Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy venimos con la review de Martinelli. Antes habréis tenido la de Bamba, ya está subida también la de Shisoko. La de Bamba no sé si la voy a subir antes o después de Martinelli, pero bueno, vais a tener las dos por el canal. Y vamos a hablar ya de este Gabriel Martinelli, el jugador del Arsenal, que yo a título personal ya echaba en falta de que me tiraron una carta especial buena de Gabriel Martinelli, ya que pues bueno, no le sacaron un future star y yo creo que sí que lo merecía. En conclusión, jugador que mide unos 79, pero tipo de cuerpo, body type, lean. Perfecto para el movimiento, alto en ataque, alto en defensa, lo cual le ayuda a recuperar bastantes balones arriba y es muy agresivo y se lleva muchísimos rebotes a pesar de tener el tipo de cuerpo, el body type, el finito. Pierna buena a la derecha, 4 de filigranes, 4 de pierna mala. Le han subido, no sé si le han subido las filigranes o la pierna mala o ambas, pero antes en algún lado tenía 3 estrellas, eso seguro. En cuanto al ritmo, ritmo casi perfecto. Es muy rápido. Como se vaya en velocidad o le dejen un pequeño espacio, es muy difícil que los defensas rivales le alcancen. Y como veis lo he utilizado sin ningún estilo de química que le potencie el ritmo. Y aún así se siente rapidísimo. Es decir, yo no le pondría cazador, nada de eso, porque el ritmo ya lo tiene muy bueno. Le pondría algo que le mejore el tiro o el pase. Apartado de tiro. Posición de ataque 94, finalización 94. Tenéis que quedaros con esos dos atributos que me parecen esenciales para ser delantero centro. Luego tiene una potencia de tiro 87 que no está nada mal. Jugador que se desmarca, ofrece desmarques continuos. Lo he utilizado a posición de MCO, delantero centro y por bandas. Pero por banda creo que es un poquito desaprovechado este jugador, pero al ser rapidísimo, si tenéis ya muy buenos delanteros y muy buenos MCOs, evidentemente puede ir por banda. Eso que quede claro. Pero es un jugador que te ofrece desmarques siempre continuamente para que le tires el triangulazo. Y luego dentro del área, la verdad que define muy bien con ambas piernas. Finalización 94. Más con postura 84 que no está nada mal. Y define igual de bien tanto a potencia como a calidad porque tiene el rasgo de tiro con calidad y aparte tiro con exterior. Es decir, dos de los mejores rasgos del juego. Me parece incluso que le pega un poquito más fuerte de 87, pero de todas formas es algo que se le va a potenciar con las subidas porque este jugador creo que tiene prácticamente asegurado tres subidas. Que, de todas formas, luego comentaré. Tema de pase. Me ha gustado bastante el pase. No sé cuántas asistencias he dado. Seis asistencias. Los centros los hacen muy bien. Y luego, aparte de eso, el pase corto es muy bueno, pero es que el pase largo no me parece malo a pesar de que hay marque 63. Creo que en las imágenes vais a ver varios pases filtrados con el triángulo que los hace bastante bien. Luego, tema de efecto 89. Perfecto para el tiro con calidad. Que a pesar, otra cosa que quería comentar, a pesar de que tiene tiro lejano 77, he probado a tirar desde fuera unas cuantas veces, perdón, y han ido bastante bien orientados. Incluso creo que alguno ha pegado al larguero, pero desde fuera del área es cierto que no he conseguido meter ningún gol. Bueno, tema de regates. Tema de movilidad perfecta. Body type lean. Más agilidad 96. Más equilibrio 91. Se mueve muy, muy bien. Súper fácil regatear con él. Y súper fácil liberarte de defensas sin tocar nada. Es decir, solo con el joystick. Así que, muy bien el apartado de regate para este hombre. Y otro apartado que va a mejorar junto con el tiro. Es decir, perfectamente se te puede quedar un apartado de 93 de regate. Que va a ser brutal en este hombre, en este Martinelli. Tema de físico. Muy bien esa resistencia. Muy bien esa agresividad. Porque como había dicho, con el alto en ataque. Le da por robar bastantes balones en el ataque. Y le quedan muchísimos rebotes. Fuerza 77. Que no es mucho. Pero ya digo, que es que se le quedan muchísimos rebotes a este jugador por ahí. Y luego precisión de cabeza de 88. Que sinceramente, pues la única que he rematado de cabeza. Es el fallo más grosero que me ha llegado a hacer este jugador. Pero, supongo que si tenéis alguna franca con la cabeza. Pues la acabará metiendo. Aunque, la verdad es que no salta mucho. Rasgos, como ya digo, tiro de calidad y tiro con exterior. Vamos a ver las imágenes. Y os digo si merece la pena. Qué posibilidades tiene de subir. Y, si para mí, merece la pena que lo incluyáis dentro de un equipo de la Premier League o de brasileños. Perfecto, vamos a comenzar con las imágenes de este Martin, el de Full Fantasy. Y vais a comprobar la rapidez con la que cuenta. Ya que una vez que consigue arrancar, deja atrás a todos los rivales. Y aparte, pues cuenta con otras cositas como es el tema del tiro, el tema del pase y el tema de la movilidad. Que es también muy buena. Aquí, pues probando un poco el tiro desde fuera del área. Aunque no es su gran virtud. Creo que también tiene igual un poquito más de lo que marca la carta. Pero es un jugador que arrancadas, frenadas, las hace genial. Es muy difícil defenderlo en carrera. Porque la agilidad que tiene es bastante buena, bastante top. Y entonces, pues eso sí que dificulta a los defensas. Sobre todo más pesados, que les cuesta un poquito más girar lateralmente. Ahí sí que va a tener problemas. Luego, el tema del pase me ha sorprendido para bien. El tema del pase largo, sobre todo el tema del pase filtrado. Porque considero que la carta pone que es peor de lo que realmente lo he sentido yo. Pero considero que es un pase filtrado bastante bueno, bastante interesante. Y luego ya, otra mención aparte, es la definición con la que cuenta este jugador. O sea, es muy buena. Es muy buena. O sea, y luego con los tres puntos que puede llegar a recibir este Martinelli. Se puede quedar casi una definición casi perfecta dentro del área con ambas piernas. Porque no se llega a notar mucho la diferencia así con derecha o con izquierda. Cuando estás dentro del área. Si defines va a definir bien. No va a tener grandes problemas. Aquí es la única jugada que me lío yo un poco, sinceramente. Pero bueno, ya digo. En todo lo demás es un jugador que destaca mucho. Es cierto que su precio es elevado. Pero mirar aquí que bien se mueve dentro del área. Es muy fácil moverse dentro del área. Y creo que, no sé si es en esta jugada. Sí, creo que es en esta, ¿vale? Vamos a hacer un cancel por aquí. Otro cancel por allá. Y dejamos vendido al defensa. Es muy fácil hacer los cancel. Los hace muy rápidos. Y no es como otros jugadores que, a pesar de que tienen un número elevado de regate. El regate a veces les cuesta más realizar ciertos regates, ciertos cancels. En caso de este Martinelli lo hace a la perfección. Y aparte, pues ya digo. Es un jugador muy divertido de utilizar. Un jugador diferente a lo que había en la Premier. Y creo que es una muy buena opción para vuestras plantillas. Ya sé que es caro. Pero creerme que es bastante, bastante top. Bueno chicos, ya hemos visto las imágenes. Así que vamos a ver si este Martinelli realmente merece la pena. Por el precio al que está. Actualmente unas 630k. Es decir, jugador que es caro. Pero que te ofrece unas prestaciones dentro de esa liga. Que están bastante bien. Porque el otro banda así más destacado de esa liga. Podría ser Marcus Rashford. El del evento. Algún Sterling que creo que hay por esa banda. Y pues, si no me equivoco. Pues Zaha, Mané y todos esos. Pero como extremo de calidad. Bueno, Son también está por ahí. Pero como extremo de calidad. Junto con Rashford. Me parece de lo mejorcito que hay en la Premier League. Y Rashford es muy, muy caro. Aparte tiene las 5 skills. Es Rashford. Pero en cuanto a este Martinelli. Primero voy a empezar hablando de las posibilidades que tiene de subir los puntitos. Es un jugador que actualmente sí que es titular en el Arsenal. Arteta se ha decantado por Martinelli. Y ha dejado fuera un poquito más a Smith-Rowe. Entonces Martinelli últimamente sí que está jugando. El Arsenal últimamente está jugando también muy bien. Por lo tanto, muy posible que consiga esa victoria. Y aparte Martinelli es una mosca cojonera. En los partidos. Si lo habéis llegado a ver. En partidos del Arsenal es un jugador que da todo. Crea muchísimo peligro. Es rapidísimo en la vida real también. Tira muchísimo. Y es capaz de asistir. Es decir, yo creo que perfectamente puede marcar algún gol. O asistir sin ningún tipo de problema este Martinelli. Entonces, jugador que para mí es más que probable que consiga esos tres puntos de subida. Conclusión. Ritmo se quedaría en 99. Tiro 91. Pase 88. Regate 93. Físico 88. Cartaza. Y aparte, como el ritmo no puede subir más de 99. Ese punto que no le metan al ritmo se lo tienen que meter a algún otro apartado. Como puede ser el tiro, el pase o el regate. Bueno, en definitiva. Jugador que se va a quedar súper bien de stats. Muy buena nacionalidad brasileña. Para juntarlo con cartas brasileñas. Que tengáis por ahí por el club. Que hay unas cuantas. Como puede ser Paquetá. Jugador muy bueno también. Y en conclusión. Jugador que primero es muy divertido de utilizar. Porque el Boita Eppelin le ayuda a girarse a las mil maravillas. Es rapidísimo. Finaliza muy bien dentro del área con ambas piernas. Los regates los hace muy rápidos también. Los cáncer dentro del área son fantásticos. Y aparte de todo eso. Va a recibir una app. O sea, va a recibir tres subidas casi seguro. Si no son tres, dos las tiene garantizadas. Entonces, sí que es un jugador caro. Pero no me parece el precio tan elevado como ayer, por ejemplo, el de Shisoko. Shisoko sí que me parece un jugador que hay más alternativas. Más baratas. Y por un precio de rendimiento más o menos similar. Pero este Martínez Lí creo que tiene un rendimiento muy bueno. Aparte tiene un precio que sí que es elevado. Pero que las prestaciones que tiene y las posibilidades de subida pues hacen esto. Aparte yo creo que va a ser un jugador que se estabilice sobre las 500k. Y luego tiene links con jugadores muy buenos que han ido saliendo del arsenal. Como puede ser Smith Rowe, Future Star o como puede ser el Odegaard. Que ahora no me acuerdo de qué promoción era. Pero también Odegaard. Creo que Food Verde puede ser. Sí, Food Verde. Entonces muchos links. Links buenos. Y aparte rendimiento más que destacado. Tanto si lo queréis utilizar como por banda. Como si lo queréis utilizar delantero centro o incluso de MCO. Que es donde más me ha gustado a mí personalmente. A pesar de que no tiene muy buen pase largo. Pero es que es tan pesado el jugador. Te crea tantísimas oportunidades por partido. Que al final estás quitando un poquito de pase. Un poquito de asistencias. Porque sea un jugador que se esté moviendo todo el rato por todo el campo. Y que genere muchísimo peligro. Entonces para mí es un jugador que realmente sí que merece la pena. Si lleváis un equipo de Premier League. Me parece uno de los mejores jugadores por banda. Uno de los mejores incluso delanteros centros que hay dentro de la Premier League. Y por lo tanto más que recomendado este Gabriel Martinelli. Y sobre todo cuando reciba las tres subiditas. O mínimo dos que va a tener este jugador. Así que chicos eso es todo. Espero que os haya servido. Que os haya gustado. Ya sabéis le podéis dar un fuerte like al vídeo. Dejar vuestra suscripción ahí abajo. En la cajita de comentarios me tenéis para lo que queráis. Y sobre todo darle fuerte amor al vídeo. Para que se comparta un poquito más. Porque ya sabéis que FIFA está en un punto un poquito bajo. Y vamos a intentar despegar un poco. Así que chicos eso es todo. Yo me despido.